Chivo Flaco Chivo Flaco Chivo Flaco Andate Chivo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muévelo, muévelo Ahí le va la otra, primo Dice Para el resto de la salud Para el resto de la salud Para el resto de la salud Para la familia Para mi mamá Y para mi papá El padre del cielo Ahí con la chava La roja por Nacho Viejo Ahí hay hielo La roja por Nacho Viejo 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 ¡Rosa! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a los desafortunados! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la raza de Montezuma! ¡Venga para abajo! ¡Venga para abajo! ¡Vamos!